¿Qué están poniendo entonces los muertos? Bueno, pues, trágicamente, ese es parte del costo que estamos ahorita pagando los mexicanos y, desde luego, a mí sí me parece que es urgente ya revisar la estrategia del gobierno Calderón. ¿Por qué? Porque ya a la crisis de seguridad se ha sumado la crisis económica, la crisis política, la crisis social, hay crisis sanitaria incluso y hay hasta crisis del agua. Estas crisis entremezcladas, interactuando entre sí, pues colocan en un grave riesgo la gobernabilidad del país, sobre todo porque, cuando menos, tenemos varios secretarios del gabinete de Calderón que han mostrado ya una gran ineficacia y que son cadáveres políticos porque han perdido su capacidad de interlocución política, nada menos que el secretario de Gobernación, el secretario de Comunicaciones y Transportes después de la resolución de la Corte en el caso de ABC, y, desde luego, el otro brazo político operador del gobierno de Calderón, que es el presidente del Partido de Acción Nacional. Entonces, me parece que incluso estamos en una situación de eventual crisis de gabinete que se puede acumular al resto de las crisis que están interactuando en este momento y que colocan en una situación de franca vulnerabilidad al país. Y, bueno, yo no soy un estrategia geopolítico como Alfredo, pero sin duda nos coloca en una posición de mayor debilidad y vulnerabilidad frente a Estados Unidos. Eso, sin duda alguna. Vamos a escuchar qué es lo que dicen los estudiantes universitarios. Mi nombre es Charlene Domínguez y vengo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y, bueno, yo quiero tomar un tema muy importante, que es el tráfico de armas ilegales, lo que es la franja fronteriza de Ciudad Juárez. Según datos de la jornada, diariamente se están traficando 20 mil armamentos ilegales hacia México, lo que representa para el mercado una ganancia de 30 mil millones de dólares. Y, bueno, para esto se han tomado como dos iniciativas de ley, más o menos. La primera es que a las personas que hagan ese tipo de actos se les va a adjudicar que están atentando contra la seguridad nacional. Y la segunda, que a los funcionarios públicos que, digamos, admitan o más bien permitan este tipo de actos, se les va a poner una sanción más severa. Pero yo les pregunto si creen que estas iniciativas sean realmente viales para más bien contrarrestar lo que es este problema de las armas ilegales. Breve, Alfredo, tenemos tres minutos. Imposible que Estados Unidos haga tal cosa, porque primero que está la National Rifle Association, que es intocable en Estados Unidos. Yo creo que después de la enmienda 1... Tiene 12 senadores. No, es imposible tocar eso. Así. Y obviamente, es acabar... Es que hay que entender, es un todo, es el complejo militar-industrial. Si Estados Unidos no tiene una guerra, tiene que inventarla, porque eso mueve su maquinaria económica. Ahora están buscando a qué frente ir. Ya veo más en Yemen, otro en Somalia. Y México es el otro frente cuando se salgan de Irak y de Afganistán. Y aquí lo van a expandir, y doy mi pronóstico desde ahora, hasta la frontera con Venezuela. Es decir, que no crean que esto nada más nos llega a nosotros, esto llega a Centroamérica y conectan la iniciativa Mérida con el plan Colombia. Si pudiéramos, Gustavo, concluir que esto es hipotético, está en las nubes, ¿tú qué dirías? Es evidente que vivimos un estado ineficaz en este momento en México, que lo coloca frente a uno de los mayores riesgos de la historia contemporánea de ser cada vez más vulnerable y dependiente de Estados Unidos. Corremos el riesgo de que este estado ineficaz, por estas seis crisis entremezcladas, interactuando, que están actuando, nos lleve a una situación, nos coloque en una situación de ingobernabilidad, que nadie queremos, desde luego, y este es el gran riesgo que estamos viviendo ahora. Alfredo Jalife, despídete, pero breve, porque de los 20 minutos que teníamos, te llevaste 18 y medio. Bueno, yo no sé qué, cómo, va a ser trágico, eso va a ser la verdadera tragedia, que en el año del Bicentenario y del Centenario, se haya entregado la defensa militar de México al Comando Norte de los Estados Unidos. Los han escuchado ustedes, yo no tengo más que agradecerles a los...